Color Loto, seis colores, seis numeritos Me hago millonario y renuncio a la oficina Me voy pa' la piscina tomando coco loco, estresándome bien poco Color Loto, le digo adiós al jefe Me siento como un jeque, nomás despertador Millonario, ahora soy yo Color Loto, ya me hice millonario Color Loto, ya me siento millonario Color Loto, una nueva oportunidad para cumplir tu sueño de ser millonario Juegalo ya, por 5000 en baloto.com o en su red y supergiros Color Loto, seis colores con miles de millones Autoriza Coljuegos Dos, cinco, dos, ocho, de la serie 023 Me confirman que el número ganador ha sido despachado en la ciudad de Villavicencio Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co